A todas, a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión este día y vamos a trabajar sobre el tema de asistencia técnica para el alojamiento y el asentamiento en situación de desastre. Entonces, en primer lugar, recordar esta idea de complejidad y de cómo es necesario mirar desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, el problema del riesgo y el problema del desastre. Esto lo hemos venido insistiendo mucho, sobre todo porque se requiere, entre otras cosas, generar grupos de trabajo que permitan ver la complejidad, pero al mismo tiempo resolver los problemas de la complejidad. Y uno de nuestros principales problemas, lo hemos dicho, es que generamos sistemas de conocimiento y estos sistemas de conocimiento, siguiendo las ideas de los diferentes sociólogos, particularmente ideas de Luhmann y ideas de, desde la complejidad, la ceguera inteligente de Maureen. Podemos pensar en que estos sistemas de conocimiento se meten hacia adentro de su propio conocimiento. Podemos ver geofísicos que saben mucho de su tema, pero no son capaces de dialogar con un sociólogo. O personas que no son capaces de colocarse los lentes de una persona con discapacidad. O varones que no son capaces de mirar desde los ojos de la mujer. O al revés también, mujeres que en condición de riesgo no son capaces de mirar desde los ojos de un varón. Entonces, es muy importante notar eso, porque al final de cuentas, lo que nos toca hacer a nosotros es tratar de mirar toda la complejidad, pero después generar equipos de trabajo que van a ser equipos transversales en cuanto a los sectores, en cuanto a las disciplinas, en cuanto a los territorios. Y por supuesto, considerando siempre la mirada de los grupos más vulnerabilizados. Entonces, estas ideas son muy importantes también cuando vamos a tratar de resolver los problemas de asistencia, de seguridad y de vida digna en la situación de un desastre. Estamos viendo el tema de alojamiento y asentamiento. Y en la sesión pasada nos acercamos un poco al tema de la planificación y a si el lugar tiene un riesgo y si conviene pensar desde un principio en una reubicación, en un asentamiento. Y cuáles son los problemas de pensar en la localización de este asentamiento. Sobre todo, pensando que el alojamiento y el asentamiento temporal no siempre son tan temporales. Hemos visto que hay quienes por un tiempo se van, pero luego regresan. Hay quienes de plano se quedan junto a su terreno a reconstruir en ese mismo sitio. Y por supuesto, cuando hay reasentamientos de personas, se generan problemas con las familias que reciben o las comunidades que reciben a estas personas. Ahora vamos a centrarnos en la parte técnica. La parte técnica del alojamiento, particularmente de la casa y del asentamiento un poco. ¿Por qué? Porque las siguientes normas nos hablan de características del espacio habitable, los artículos domésticos que se requieren y la asistencia técnica. Algo muy importante que tenemos que tratar de mirar es una experiencia que se denomina la experiencia de habitar. Habitar una casa, habitar un espacio, implica gran parte incluso de nuestra identidad, de qué colonia eres, en dónde vives, dónde duermes. A veces esa casa cumple con nuestras necesidades, incluso con nuestras expectativas. Otras veces no tanto, a veces estamos peleados con nuestra casa y deseamos irnos de esa casa por muchos motivos. Entonces, esta experiencia de habitar es muy importante para comprender el antes del desastre, después para actuar en el momento, pero sobre todo para impulsar en ese momento de daño, de pérdida, impulsar las nuevas condiciones. Entonces, vamos a ver un video sobre este aspecto de la experiencia de habitar. Habitar una ciudad, habitar una colonia, habitar una casa. Y quiero enfatizar, no sé si recuerdan en la sesión pasada, una dama musulmana que en su casa provisional la decoraba y le gustaba la decoración y cómo se apropia a veces la gente del espacio. Ella es alguien que se adapta rápido y se apropia de ese espacio y lo hace suyo y lo transforma para estar más cómoda o simplemente para disfrutar del espacio. Y hay personas que no hacen necesariamente eso. Entonces, veamos este video y traten de pensar en las diferentes formas de habitar el mundo. Mi nombre es Angélica Rodríguez Tapia. Yo vivo en la calle Bellavista, vivo en la calle Bellavista, de la población Manuel Bustos. Vivo hace 18 años acá. También soy dirigente y parte de una acción comunal acá dentro de nuestra comunidad de Manuel Bustos. Yo soy Brunilda Rodríguez Aravena. Yo vivo aquí en La Bandera exactamente las fechas ya no las recuerdo. Tengo 70 años y la memoria de repente me falla. Pero sé que cuando llegamos aquí fue cuando recién empezamos a hacer barrio. Mi nombre es Sara Díaz Luna. Vengo desde República Dominicana. Llegué aquí a Chile hace cinco años, al campamento, hace dos años. El campamento de los dominicanos. Lleva por nombre el campamento de los dominicanos. Mi nombre es Marco Antonio. Llegué a la calle del fallecimiento de mi mamá, de mi papá, de mi hermano en un accidente. Y eso me llevó a la calle. Me borré. Y pasé a ser una persona más de la calle. Llevo hartos años en la calle ya viviendo. Me acostumbré. Me acostumbré a la calle ahora. Nosotros cuando llegamos acá era una toma pequeña en un principio. Éramos 100, 200 familias. Hoy dentro de la toma de Manuel Busto ya somos 1,200 familias. En la que en Servio está considerando a 924 familias para que vivan acá. Yo hice un dibujo de la casa que yo quería y mi esposo me dijo, ya, dijo, yo te la voy a hacer como tú quieras. Y la dibujé como yo la quería. Compramos la madera. Él me dijo, ya, estos materiales se van a ocupar. Fuimos a un lugar, compramos para hacer el primero el radier del piso. Después la madera. Veníamos todos los días de playa ancha hasta acá a empezar a picar los hoyitos para hacer los radieres. Esta casa, la de mi hermana de al frente y la de mi hermano acá arriba. Y de a poco fuimos parando acá. Veníamos todos los días, todos. Venía mi hermana, venía mi hermano, la pareja de mi hermana. Nosotros con los niños chicos veníamos todos y todos ayudando a hacer hoyitos. Después cuando ya empezamos a parar los palos, todos clavando. Hasta los más chicos andaban clavando clavos. Nosotros llegamos primero desde allá del sur a San Ramón Viejo. Y allá nosotros arrendábamos. Y en el afán de poder tener algo propio, mi mamá se inscribió en un comité que estaba empezando a funcionar. Y terminó por ser parte de la directiva. Entonces ella afanó por mucho tiempo para poder tener un sitio donde construir. No era toma, era designado. Estos terrenos fueron designados. Mi mami quería tener algo mejor. Que pudiéramos irlo haciendo poco a poco. Y por eso se atrevió a entrar a un comité. Porque al tener un terreno, podríamos empezar a hacer algo. Nunca pensé que podría venir de mi país a vivir a un campamento. Ni a una casa de madera. Ni a vivir entre la basura. ¿Qué están todos verdes? Si llegamos a limpiar sobre la basura. Eso no está bien. Nunca pensé eso. ¿Cuánto fue? Que siempre nos... ¿Bien? Ah, qué bueno. Y el Iker Mamarri. El Iker... Por favor, mantengan sus micrófonos cerrados, chicos. Salen de su país buscando... Buscando mejoría, buscando una mejor forma de vivir y... Y a veces terminamos... Y a veces terminamos... Y a veces terminamos de ir a la calle. Y al que me da la calle. Yo le dije a la calle. Voy a ser más feliz que ustedes. Para esto se le llama un ruco. Para donde uno llega a tirar los huesos... En la noche, después de caminar tanto, después de tomar tantos copetes, llega allí, compadre, ¿cuándo hay hermano? Voy para el ruco, bueno, vaya a dormir, sí, ya estoy terrible de cura, vamos, bueno, este es el ruco para mí. Los otros le llaman las carpas, en la puesta central, están las ambulancias, los vehículos afuera, estacionados, y alrededor del pasto, del césped, va a haber puras carpas. Puras parejas. Ahí están, país vivo. Y esto es un ruco. Ya que le pregunté, ¿qué es lo que es donde está Marco Antonio? Es un ruco. Esto es un ruco. A través de cartas, de gestiones, con el techo, la municipalidad ahora está trabajando con nosotros. Después que luchamos años, años, directiva tras directiva, gobierno tras gobierno, para que nos dieran la posibilidad de urbanizar los terrenos, recién hoy nos están escuchando. Después de 18 y 19 años, hay familias que llevan 25 años ya en el campamento, sin haberse escuchado antes. Hoy ya estamos en vías de regularización y de la entrega de los, de los, de los, el título de dominio. No, eso. Nos van a entregar los títulos de dominio, pero primero a la gente que está en el área de Servio. Porque desgraciadamente hay gente, como yo, de aquí para arriba, que estamos en un área de, un fondo que hay acá detrás de nosotros, que no nos van a dar todavía solución, hasta más adelante, que puedan, lo que pase con el litigio que va, está en el Servio con los dueños de estos terrenos. Cada vivienda tiene 9 metros de ancho por 23 metros de fondo. Ese es todo el terreno que, que tenemos. A partir de los 3 metros que hay adelante, ya para atrás se va construyendo todo lo que se necesita. De primera era todo de madera, lo que se hizo. Nosotros llegamos hasta el final construyendo. Pero ha sido bueno porque nadie queda afuera. Las camas salen cuando están todos, las camas empiezan a salir de entre medio los títulos. Y las marquesas también, porque todas de San Mar, se meten en bolsa y acobijan a bastantes personas aquí. Nosotros somos como familia, los vecinos, los dominicanos, todo. Pues decirte, si yo hice almuerzo y mi vecina aquí, mi amiga, no hizo, yo le digo, no, tranquila, que yo voy a cocinar para que comestemos todo. Y así lo hacemos nosotros, compartimos todo. No tienen detergente, no ven que yo tengo. O sea, todo así, familia, como si fuéramos una misma familia. Es que de lunes a viernes como que todo paz y tranquilidad. Los chilenos en verdad no hablan mucho, ¿no? El dominicano que grita mucho, que habla alto, pero el chileno no se siente aquí. Pero llegó el viernes, en la tarde, ya eso de las tres de la tarde, como que se alborotó todo. Comienzan a llegar todas las mujeres que trabajan puertas adentro, las nanas. Comienzan a llamar, teizar, aprende la música y no hay cerveza y no hay chela. Y como que desde el viernes de la tarde hasta el domingo a las tres, las cuatro de la mañana, como que eso, como que se incendió todo. ¿Qué le cuento? Bueno, mi rutina es barrer mi metro cuadrado, lo que me rodea, lo que yo ocupo. Este es el espacio mío, me entretengo haciendo aseo, recoger la basura, botarla, mantener limpio esto. Para que la gente no me mire ni en menos. Y no tan solo a pesar de ser un indigente, de ser un guancuchino. Mi ropa, Fernatún, la directora de acá, me autorizó, le dio un espacio, un cuarto, para guardar mi mochila, todas mis cositas adentro. Y guardo todo ahí, para que nadie me ruede nada. Si por ahí me dan permiso, no puedo dar nombres tampoco. Me prestan la ducha con agua caliente. Para mantenerme limpiecito, me cambio ropa. Y como no tengo donde lavar, tengo que ir botando la boca. Fueron años también de afanes para que nos hicieran la vivienda sólida. Tramité, yo misma tramité cuando fui a pedir que quería tener vivienda sólida. Y me dijo la asistente que hiciera, yo misma podía hacer el comité. Y como me dio las indicaciones, pasé a comprar un cuaderno y me vine anotando a los vecinos desde allá mismo, de la oficina del asistente, hasta que llegué a mi casa. Se anotaron 40 personas. Y cuando nos reunimos, llegaron a ser 56. Aún tengo todos esos documentos guardados también. Así que yo continué con la tarea. Y nos hicieron estas viviendas en el gobierno de Elwin. En ese tiempo fue que nos hicieron estas casas. Nosotros ya tenemos subsidios, donde vamos a partir a otra parte mejor, más cómoda. Entonces, ya eso también es un aporte más, es un avance más, porque ya con poco tiempo que llegamos aquí, ya tenemos, como el quien dice, casa. Aparte de esta, tenemos subsidios. Entonces, ahora mismo hay un proyecto en Esmeralda, donde hay una casa piloto muy bonita. Entonces, para allá no van a cambiar, porque ya estamos buscando, no estamos buscando casa usada. Pero al traer este proyecto, y nosotros el campamento, somos la prioridad, por el río y eso. Entonces, nos aseguraron que por lo menos en 22 o 23 meses, ya estamos en la otra casa. La calle sufría. De repente pasa hay hambre, de repente pasa hay frío. Tenés que pelear con la gente mala, con la misma gente que te rodea alrededor tuyo, que son los mismos indigentes. Tenés que enfrentarte a ellos, porque tú tenés un tapado mejor, ellos también quieren tenerlo. Entonces, ganarse el cariño de las mismas personas de los departamentos, de casa, compadres que son empresarios, llegan acá al lado mío, yo me lo, he salido a ganarme el cariño de ellos. Y ellos me traen todos estos regalos, y gracias a ellos he tenido para comer, para abrigarme. Son buenas personas. Si alguien me ofrece una pieza en su casa, se lo voy a agradecer, pero mi casa es esta. Por mí me quedaría aquí. Por mí me fuera de aquí. De hecho, un día, unos cuantos aquí, vecinos, dijimos, lo que tenían que hacer era darnos papeles de esta casa y nos sacarlos, dejarlos acá. Porque nos gusta estar aquí. Nos gusta como este entorno, este ambiente acá. A mí me gusta mi casa aquí. Este, yo, el día que llegué aquí, yo dije, de aquí no me va a mover nadie. Porque este es mi lugar, este es lo que yo quiero. Aquí yo quiero vivir. Aquí quiero criar a mi hija. Quiero, quiero no moverme nunca de aquí y que mis hijas se críen aquí. Porque cuando nosotros llegamos, este era un campo. Tú veías ahí bajar las vaquitas, cabritas, ovejas. Y vivía feliz yo, tranquila, sin bulla, sin contaminación, sin mala gente. Con el tiempo ha llegado mala gente, pero es lo menos. Yo tengo a mi hija criada aquí y aquí quiero quedarme. Esta es mi vida y mi casa, que nos ha costado sacrificio, llanto, un montón de cosas. O sea, recuerdo de la hija. Mi hija era bebé cuando llegamos acá entonces. ¿Por qué me voy a tener que ir ahora de aquí? No sé, mi vida está hecha aquí. Ya no veo otro lugar para vivir. No sé, mi vida está hecha aquí. Muy bien, entonces, ¿qué destacamos de este video? Primero, que tu casa es tu historia. Entonces, hay un arraigo, hay un contacto emocional, hay una relación emocional, es tu sitio, le llaman los chilenos. Segundo, que en muchos casos hay una organización previa que puede tener 20, 25 años, ¿no? El problema de que sean estos asentamientos ya más viejos es que, pues también las personas pueden tener 15, 20 años viviendo ahí y con el tiempo su capacidad, no solamente de organización, sino física particularmente, se reduce, ¿no? Otro tema son las personas en situación de calle y alcohólico, además, que pudieran tener condiciones de riesgo adicionales a las que, pues, tenían previamente en la calle. Y sobre todo, también podemos ver este grupo dominicano de migrantes que, de entrada, rechaza su vivienda actual, pero le gusta su comunidad, el que pueda convivir con las vecinas, cantar, bailar, y el último dice, bueno, a mí me gusta este lugar. Entonces, a veces hay una relación ambigua. Pero veamos qué nos dice el manual Esfera en este sentido. Primero, nuevamente, separar lo que es el alojamiento, que es este espacio habitable que tiene la unidad familiar, estas paredes, y por otro lado, el asentamiento, que es el territorio donde se colocan estos alojamientos. Nos dice el manual que una relación habitable es muy importante para el bienestar de las personas. Excepto este hombre en situación de calle, pues las demás personas habitualmente necesitamos un espacio y es una necesidad y un derecho humano fundamental que cada familia disponga de un lugar para vivir, donde se sienta segura y pueda realizar diversas actividades domésticas esenciales. Y vemos diferentes formas, algunas de ellas diseñadas particularmente para la circulación del viento y para mantener la temperatura. Y el manual nos dice que es importante proporcionar un espacio habitable que se acomode a las diversas necesidades de los miembros del hogar. Y aquí ya se vuelve algo interesante, porque necesitas un espacio para dormir, pero también un espacio para preparar alimentos, para comer esos alimentos. Y por otro lado, eso tiene que ser respetando tu cultura y tu estilo de vida. Entonces, vemos esta vivienda, esta especie de iglus, que pueden ser muy buenos para el tema de la temperatura, del viento posiblemente. Sin embargo, cocinar allá adentro podría resultar un problema. Y el manual nos habla de que el alojamiento, pues tiene diferentes funciones. Te proporciona protección contra el medio ambiente, te ayuda a la salud, el alojamiento protege a las personas contra enfermedades, te proporciona apoyo como familia para tener ese espacio comunitario, un lugar seguro donde vivir y donde interactuar con tu familia, incluso hacia afuera. Te proporciona dignidad, ya que los miembros pueden tener una privacidad. Seguridad, porque puedes estar más seguro en tu propio espacio. Y otro aspecto muy importante es que en muchos casos, ese mismo sitio, ya lo vimos el caso de los oaxaqueños, que tienen su horno. Entonces, en ese mismo sitio puede haber medios de vida, y puedes estar conectados a sistemas de mercado. Aquí, observen este, este ambiente que tiene, porque es un espacio importante, tiene que haber espacios techados, incluso afuera de las habitaciones, ¿no? Hay que proporcionar paredes y un techo para los ocupantes y sus bienes domésticos, que ofrezcan seguridad física, dignidad, privacidad, y protección contra las condiciones meteorológicas, como veíamos hace un minuto. Observen estas casas, no solamente parecen como de Marte, sino que el color, es decir, esta textura metalizada, y particularmente, ustedes pueden ver esta textura pachoncita, particularmente tiene una función de adaptación al clima, es decir, el color ayuda a que se refleje parte de la luz, y por otro lado, un aislamiento térmico, seguramente están diseñadas para sitios muy calurosos, pero colocadas así como las vemos ahorita, en realidad generan pocos espacios, pocos pasillos y poco espacio para la actividad de otras personas, ¿no? Me refiero a que podamos tener sitios de juego, sitios para cocinar, hacer esparcimiento, ¿no? y debemos proporcionar condiciones óptimas de alumbrado, ventilación y confort térmico, ¿no? Y aquí vemos que, bueno, en este caso, la ventilación tal vez no es más, no es óptima, no obstante, el confort térmico pudiera darse a partir de los materiales empleados. Tenemos que incluir zonas adecuadas para cocinar, WCs, retretes, lavandería, baños, desarrollar actividades para ganarse la vida, medios de vida, espacios para socializar y para jugar. Veíamos que parte de la actividad es convivir hacia dentro de la casa, esta señora que dice, bueno, llega la familia y todo se convierte cama, ¿no? De pared a pared todo es cama. Pero también la otra, la dominicana, dice, bueno, es que vienen y me tocan las vecinas y me dicen, prende la música y vamos por la cerveza. Entonces, tiene que haber un espacio para socializar y para jugar, porque es parte de nuestra relación con el contexto. Y, bueno, hay algunos arquitectos que van imaginando distintas soluciones y menciona el manual que hay que promover el uso de soluciones de alojamiento. Técnicas de construcción y materiales que sean cultural y socialmente aceptables y, sobre todo, que no afecten el medio ambiente, porque, pues, sabemos que en muchas ocasiones de eso dependen los medios de vida. Vean esta solución, es una especie de cajita, muy pequeña, prácticamente para dos personas, un espacio muy, muy pequeñito, es un dormitorio. Y lo que nos dice el manual es que tiene que haber 3.5 metros cuadrados por persona. Entonces, aquí es muy probable que no se cumpla ese espacio. Y, por otro lado, esto es útil en lugares, me parece, donde hay muy poco espacio para alojar a las personas, pero solamente caben dos. Entonces, tal vez para el caballero ese que vive en situación de calle podría ser una muy buena alternativa. Y luego la forma, esta forma que tiene como forma de travesio, me imagino que es, pues, para que el aire caliente suba y pueda ser extraído en este punto, en la zona más alta, el aire caliente, ¿no? Entonces, estos 3.5 metros es, sin tomar en cuenta, espacios para cocinar, ni las zonas de baño, ni las instalaciones de saneamiento, ¿no? Donde te vas a sear, te vas a bañar. Entonces, pues, no sé si esto pudiera cumplir. Y, por otro lado, bueno, parece que es un espacio muy pequeñito. Y que ha de ser de fácil transportación, son prefabricados. Y pudieran servir en ciertas condiciones, ¿no? Luego, este espacio por persona crece entre 4.5 o 5.5 por persona en caso de que el clima sea muy frío o los entornos urbanos. Y, sobre todo, donde además tienes que incluir este espacio para cocinar o el baño y la regadera dentro, ¿no? Entonces, vemos que hay estándares mínimos, ¿no? Que es importante considerar. Y luego, bueno, aquí vemos este refugio de emergencia, seguridad, confort y privacidad. Entonces, puede resolver en algunos casos, aunque pareciera que no cumple del todo la norma mínima, ¿no? Bueno, aunque, este, pues, tal vez un poquito más grande pudiera ser muy interesante soluciones de este tipo. Y el manual esfera nos dice que la altura mínima debe de ser de 2 metros desde el suelo hasta el techo y 2.6 en climas calurosos, en el punto más elevado, ¿no? Entonces, aquí vemos que el punto más elevado es este y posiblemente sí cumpla con esas características. Aquí vemos otro. Este es totalmente cuadrado. Y me parece que es más fácil transportarlos. Tiene paneles solares arriba. Y dice, conviene que el espacio habitable sea suficiente para que los miembros del hogar se reúnan. Es decir, no solamente necesitas un espacio para meterte aquí a dormir, sino de repente se requiere un espacio donde puedas reunirte, platicar y parece que dentro de este, pues, no lo hay. Entonces, debe haber un espacio, una pequeña sala, un espacio también para atender lactantes menores y personas enfermas o que estén lesionadas, ¿no? Aquí vemos desde arriba. Este, bueno, ya permite cuatro personas. Hay una pequeña alacena, me imagino, para ropa, un espacio que puede servir para comer o para reunirse. Y vemos una muy pequeña regadera y, bueno, ya un baño completo, ¿no?, dentro de este otro. Entonces, vemos que en comparación con este, este de acá ya incorpora otros servicios y espacios, a lo mejor, un poco más amplios para que las cuatro personas que ocupen este espacio, pues, de repente puedan platicar, dialogar, ¿no? El hacinamiento o la exposición a los elementos a los eventos, a los eventos, a los eventos de brotes de enfermedades. Y los espacios muy reducidos pueden generar riesgos de protección y reducir la seguridad y la privacidad de las personas, ¿no? Aquí vemos cómo este mismo refugio, pues, puede colocarse, y me imagino estos son módulos para otro tipo de servicios. Cada uno de ellos tiene sus propios servicios sanitarios, pero acá vemos que hay otros que pueden ser como para otro tipo de servicios más generales, ¿no? Entonces, hay que prestar atención a los cambios de uso del espacio durante el día y la noche y planificar la localización de las ventanas, las puertas y los tabiques para aprovechar al máximo el espacio interno y las zonas exteriores contiguas, como cocinas o zonas de juego. Entonces, hay espacios techados, colocan un pequeño techo común para todos, para que haya externo un espacio techado, porque son necesarios, son útiles. No obstante, parece que es muy pequeño y tal vez convenga colocarlas un poco más separadas para generar la suficiente privacidad, ¿no? Veamos que está totalmente sellado por los lados, no hay ventanas laterales, aquí parece que hay una, entonces habría que ver cómo es que se acoplan estas ventanas laterales, ¿no? Aquí vemos, bueno, otro modelo, este es un poco más sofisticado, observen esto que está aquí, esto aquí es un sensor y en algunas situaciones el espacio estándar puede venir dictado por las limitaciones físicas, es decir, habrá lugares donde no puedas hacer este trabajo, aquí vemos que es un bajo puente, al parecer, o podría ser un estacionamiento, donde se puedan colocar esta especie de refugios individualizados o familiares, ¿no? Esto puede ocurrir en un asentamiento confinado, en entornos urbanos muy densos o en condiciones climáticas extremas donde no es fácil conseguir materiales para construir alojamientos, ¿no? Entonces, no siempre se van a poder cumplir al pie de la letra los estándares, pero lo ideal es buscarlos, ¿no? Y aquí vemos, miren, cómo le colocas un brazalete a la persona y eso le da un acceso al sitio. Repito, esto está muy tecnificado, ¿no? Protección, se debe asegurar que haya varias vías de salida de la vivienda y que los espacios interiores tengan salida a espacios públicos. Entonces, aquí vemos que este tiene una sola salida, una sola salida y una sola salida. Entonces, esta parte que nos menciona que debe haber al menos dos vías, eso es por cuestiones de incendio, por cuestiones de seguridad, y además los espacios interiores tienen salida a espacios públicos, ¿no? Se ha de asegurar que el personal sepa qué hacer en situaciones de abuso o violencia doméstica, violencia, explotación o desatención de menores, ¿no? Aquí vemos nuevamente estos refugios. En los alojamientos colectivos se puede proporcionar privacidad y seguridad personal estableciendo vías de circulación bien planificadas e iluminadas con tabiques para resguardar los espacios personales y familiares, ¿no? Es decir, si es un estadio, aquí podemos meter este tipo de refugios, pero en muchas ocasiones no es así, y lo que se debe de hacer es delimitar los espacios. Aquí vemos un ejemplo. Madera o cartón, no sé de qué material sea esto, parece que son tubos como de cartón prefabricados, prediseñados que permiten pues delimitar junto con estas sábanas y brindar un poco de privacidad. Consideraciones psicosociales, la distribución en el diseño de los alojamientos debe incluir espacios vitales abiertos y públicos que aumenten las opciones de socialización. Entonces, aquí vemos que este lugar no puede estar nadie más que una sola persona, es un espacio para una cama, pero acá afuera vemos que ya están algunos vecinos sentados, no se ve que haya espacios de esparcimiento o algún sitio general para este, tal vez aquí para los alimentos, pero algún espacio más amplio donde puedan ellos disfrutar y socializar, ¿no? Aquí nuevamente vemos esta que tiene este techo y vemos que la señora está aquí trabajando, está cocinando, está afuera. Entonces, un espacio anexo cubierto ayuda a reducir la luz directa del sol y protege de la lluvia, pero también hay que considerar el uso de espacios exteriores contiguos, sombreados o cubiertos para preparar y cocinar alimentos con espacios separados para otras actividades cotidianas. Y aquí vemos que, bueno, la señora literalmente está trabajando en el sol y el techo debe estar inclinado para desaguar el agua de lluvia con anchos voladizos salvo en zonas vulnerables a fuertes vientos, ¿no? Entonces, si aquí el viento es un problema muy grave, pues ya esta clase de techitos o colocar algunas lonas se vuelve algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y aquí vemos nuevamente la casetina y se menciona que una ventilación adecuada ayuda a mantener un ambiente interno saludable, evita la condensación y reduce la propagación de enfermedades transmisibles. Vemos que tiene esta especie de ventanas y me imagino estos mosquiteros es este de tela de mosquitero que permite pues ventilar los espacios, ¿no? Aquí vemos este otro refugio en cuanto al control de vectores las tierras a baja altura los escombros y los edificios vacíos pues pueden favorecer la producción de vectores, ¿no? Ahí podemos tener ratas, podemos tener cucarachas, podemos generar la producción de mosquitos y chinches a algún otro tipo de fauna nociva que pues prácticamente en el caso de los asentamientos comunitarios la elección del terreno y la mitigación activa de los vectores de riesgo son claves para reducir el impacto de enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Entonces generar también la higiene por ejemplo pues no hay una cama y si los espacios no se les dan a sus propiedades a su ropa a sus cosas un mejor acómodo tarde o temprano ahí puede ocultarse algún roedor o algún insecto incluso alguna serpiente o algún animal ponzoñoso, ¿no? La asistencia relacionada con los artículos domésticos ayuda a restaurar y mantener la salud la dignidad y la seguridad y a realizar actividades domésticas cotidianas en el hogar y en sus inmediaciones entonces aquí vemos que faltan artículos domésticos ¿no? de entrada camas y por otro lado también lugares donde colocar sus cosas anaqueles que les permitan estar de una manera más cómoda aquí vemos estos más elaborados donde prácticamente pues hay una cama un espacio para comer para cocinar y al parecer los servicios están afuera y bueno esto brinda condiciones mucho mejores de seguridad ¿no? hay que priorizar el acceso a los artículos destinados a actividades domésticas a la vestimenta a la higiene personal así como aquellos que fomentan la seguridad y la salud ¿no? entonces aquí vemos que hay diferentes espacios para guardar cosas alimentos tal vez y bueno aquí vemos este otro shelter también que son mucho más sofisticados y vemos algo muy curioso ¿no? hay espacios para dormir pero también de una manera más o menos económica generan otro espacio para dormir pero también esto se vuelve una sala vemos espacios donde pueden guardar artículos de higiene el kit de limpieza y donde incluso pues pueden asearse de una mejor manera ¿no? este se ve muy feliz en el dibujo este muchacho como para estar en un campamento de refugio ¿no? hay que considerar que se puede obtener localmente por medio de asistencia basada en el uso del dinero en efectivo o cupones es decir ellos pueden escoger los artículos de limpieza o la ropa siempre y cuando pues se les dé dinero y el mercado esté funcionando ¿no? y como las adquisiciones a nivel local regional e internacional para el reparto de artículos en especie algo que debo mencionar es que todos estos refugios pues no se fabrican en el lugar son muy rápidos pueden solucionar problemas relativamente rápido pero al mismo tiempo no se fabrican en el sitio y aquí vemos bueno este camas toallas sábanas cobertores son cosas muy importantes y nuevamente vemos que tal vez en este la altura y el espacio pues no no cumplen con un refugio hay que hacer un seguimiento de la disponibilidad calidad y utilización de los artículos domésticos y realizar las adaptaciones que sean necesarias puede ser que esa ese cobertor no sea apropiado para este sitio hace mucho calor y la gente lo bota no lo utiliza o al revés entonces hay que ver si de verdad están usando estos artículos hay que planificar el reabastecimiento en caso de desplazamiento prolongado tarde o temprano hay que sustituir parte de todo esto y hacer un seguimiento de la disponibilidad los precios y la calidad en los mercados locales o en los mercados elegidos para que no se termine pagando un sobreprecio algo importante es la ropa vean esta chica o un niño no sé qué sea y el manual nos dice que las personas tienen prendas de vestir suficientes y apropiadas entonces que es suficiente bueno pues que puedan cambiarse como mínimo dos juegos completos de prendas de vestir por persona de la talla adecuada apropiado a su cultura a la estación al clima y adaptarse a las necesidades concretas entonces aquí vemos la talla el clima y entonces lo que se requiere son ciertos productos muy particulares aquí vemos este otro caso donde la privacidad pues está muy restringida vemos que hay ventiladores para mantener cierta ventilación y bueno algunas personas tienen sus propios productos a un lado hay personas conviviendo pero pues a pesar de que esto es en Estados Unidos de la Cruz Roja Norteamericana pues si lo comparamos contra la norma vemos también muchas limitaciones y carencias las personas disponen de artículos suficientes y de calidad apropiada para dormir en condiciones de seguridad celubridad y privacidad entonces aquí vemos que pues pueden dormir tal vez con seguridad pues quien sabe privacidad no existe y pensando en COVID pues aquí ya salubridad pues tampoco como mínimo una manta y un juego de ropa de cama estera colchón sábanas por persona en climas fríos harán falta más mantas o elementos para aislar la cama del suelo es decir que no queden sobre el piso aquí vemos son cáteres mosquiteros tratados con insecticida de larga si no sea necesario se dota de mosquiteros por cama para que a la hora de dormir pues los mosquitos no vayan a transmitir las enfermedades aquí vemos este otro caso muy parecido donde tenemos este techo exterior una caja con los productos las cosas que ellos utilizan pueden ser de mucha utilidad las personas tienen artículos suficientes y apropiados para preparar consumir almacenar alimentos cada hogar o grupo de cuatro o cinco personas tiene dos ollas de tamaño familiar con asas y tapa una fuente para preparar o servir alimentos un cuchillo de cocina y dos cucharones y cada persona pues tiene su propio plato un juego de cubiertos y un recipiente para poder beber es decir un vaso o algo donde puedan ellos beber nuevamente de la cruz roja norteamericana y observen lo que están haciendo eso es sumamente común vemos que esto ya es en condición COVID porque pues tienen cubrebocas y bueno no hay este aislamiento de otras personas pero particularmente la idea es que hay un suministro asequible de combustible y energía doméstica ahí vemos la flecha roja pues este alguien tiene que tener espacio tiene que haber un lugar para poder conectar los teléfonos entonces se requiere combustible y otras fuentes de energía para cocinar para alumbrar para el confort térmico es decir los aires acondicionados y aquí vemos pues para la comunicación también lo que hemos insistido es en intentar usar materiales locales y para ello la evaluación de mercado de artículos domésticos debe formar parte de una evaluación general del sistema de mercado ¿no? vimos casos particularmente en la sesión pasada me parece que era de Perú donde hacían con esta especie de materiales locales pero se tardaron seis meses y los bañiles hacían dos o tres por día por lo tanto esto puede ser muy bueno pero también puede ser un poco lento los artículos domésticos suministrados deben obtenerse en los mercados locales siempre que sea posible y hemos insistido mucho en que hay que conseguir las cosas en el mercado local buscar soluciones locales aunque en algunas ocasiones no va a ser del todo posible vamos a ver otro video un saludo Me llamo Gabriela, vivo en esta casa hace menos de un año, desde octubre. Estar a la casa de mi papá y yo la heredé el año pasado. Soy Marcos, soy ingeniería industrial, como cinco personas, tengo tres hijos. Nos gustó este lugar porque era fuera de la ciudad y era tranquilo. Vivimos acá en Chicureo hace cinco años. Soy propietario a medias con el banco. Soy Elena Rodríguez, vivo aquí en Villa San Guillermo II. Esta es mi casa, la obtuve hace 18 años por el subsidio habitacional. Me costó harto, pero lo logré. Ya me faltan dos años por terminar para pagarla porque la saqué a 20 años. Y vivía con mis hijos, pero ahora ya estoy con mi pareja y yo solamente. Ya estamos los dos solitos. Mi nombre es Manuel y, bueno, esta casa fue inicialmente taller. Y luego le hice el segundo piso para hacerlo casa. Y estamos en Peñalolén, en la comunidad ecológica. Me encanta vivir acá. Te juro que cuando llegué fue como... Qué nervio, porque mi papá se murió acá, pues. Entonces, qué nervio, la muerte, la carga, su casa. Como ya, yo aparte hago lo mismo que él. O sea, igual es una mochila pesada, ¿cachai? Pero me ha pasado que como que cada día que habito esta casa siento que es un regalo estar acá. Veo el suelo, qué lindo este suelo, qué rica esta ducha. O sea, la pieza. Levantarte un día sábado y ver ese patio con el silencio es un regalo. O sea, yo pienso... Yo jamás me habría imaginado a esta edad también como haber heredado este lugar que te juro que es un oasis de paz. Para trabajar también es como... Está como diseñado para vivir esta casa, como para ser feliz en esta casa. En general, mi familia es como muy de las cosas, de los objetos, de los recuerdos, de la cuestión de la abuela, del objeto de no sé quién. Entonces, es algo que a mí me ha influido porque yo soy súper cachurera, súper de guardar, de cuidar las cosas, del recuerdo, de la cosita. Entonces, como que cada vez que me cambio de casa, acarreo cosas, acarreo cosas. Y es muy chistoso porque después de acarrear, 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 volví como a la casa donde están todas las cosas, además de mi papá, de mi abuela, de las mías. Y como que siento que por fin tengo un lugar como donde está todo. Mira, para mí la casa es como el lugar donde habita la familia. En este momento, mis hijos son chicos. Y por lo tanto, voy a vivir en un lugar donde ellos estén lo más cómodos posible durante la época en que ellos están creciendo. Bueno, yo cuando era pequeño vivía cerca de lo que hoy día es el Alto de las Condes. Eso era el final de Santiago, la que me era de tierra. Lo que actualmente es el Alto de las Condes era un potrero. Y uno, la verdad, que se juntaba con los amigos en la calle. Y podía hacerlo porque la ciudad te lo permitía. Hoy ese mismo lugar está el Alto de las Condes, la Kenny tiene ocho pistas, son vías de alto tráfico. Imposible que un niño pueda andar en bicicleta por la calle en la Kenny o jugando a la pelota. Entonces, tratar de vivir ese tipo de cosas te obliga a que tú vives cerca de un parque, que en el fondo tendrías que vivir en un edificio. O te alejes de la ciudad en el fondo a un lugar más protegido, entre comillas, en el sentido de que los niños tengan libre acceso a la calle. Porque recorrimos varios lugares buscando casas, pero donde nos gustó fue esto. Primero, porque era una casa sólida, teníamos patio. Arriba son dos dormitorios, uno matrimonial y uno más chico. Hay tres camas en un dormitorio. Y en el dormitorio grande cama dos plazas, con dos veladores, dos cómodos de su televisión. Y abajo tengo un living-comedor grande, un baño-cocina. Un patio con muchas plantas, con mis animales, que tengo culli y tengo una perra. Tuve un taller en la Florida, pero me robaron todas las cosas y ahí me invitaron a ocupar este lugar. Que lo hice taller de pintura y de otras cosas y después me arreglé con casas. Lo único que compré fueron los pilotes y lo demás fue puras cosas que junté. Y después acá arriba había comprado las tablas, las compré sobre un año y después del otro año darme la casa. Tenía la cama acá antes de que terminara la casa. La estaba viviendo al tiro porque en realidad disfruté eso. Yo creo que esa parte es exquisita. O sea, poder tener todo abierto, puros palos y tener estar abierto a todo el entorno fue fantástico. Justo mi departamento lo iban a vender y yo lo iban a tener que abandonar. Y además yo ya estaba con todo el rollo de querer vivir cerca de mi familia. De hecho mi papá cuando estaba vivo esas dos últimas semanas era como ya papá me quiero venir para acá. Y mi papá yo dormía acá en un colchón, acá en este escritorio para acompañarlo. Y él ahí me dice un día como me hace tanto sentido que esté viviendo acá. Y yo fui a ir a una pesquera, un día después se murió. Y de ahí mis hermanas como oye Gabriela, ¿por qué no te vas a ir a la casa del papá? Y yo ni cagando. O sea, me cago de susto de partida de decirme que esto se me aparece el papá. O sea, como que no, no, no. Y de ahí un día fue como sabéis que sí. Sentí como que tenía que estar ahí. Y me acuerdo que cuando llegué a esta casa fue como... Recuerdo ahí como volver a vivir el duelo como de poder llorar, ¿cachai? Como decir, leer los diarios de vida, ver las cintas, encontrar las cosas. Como instalarme acá como a sentir. Una cosa que en ocho meses, que tú decís que es poco. Pero uno como que quiere estar con las cosas. Quería estar en el lugar y ese impedimento era medio fome. Y claro, de entrar acá y como estar dos semanas así como viendo cada cosita, ¿cachai? Tener mi casa era importante porque yo creo que entre todas personas tienen que tener un lugar donde vivir uno, donde nadie te moleste. Donde nadie te diga, no metas bulla, no moleste, no grite ni nada. Yo vivía donde mi hermana y mis hijos no podían gritar. Teníamos ciertos horarios para entrar al baño. No podíamos ir muy tarde al baño porque teníamos que golpear. Yo no recibía visitas. Nadie ni iba a mi casa. Mis piezas eran dos piezas, chiquititas. Y mi necesidad era que mis hijos estuvieran bien. Que nadie les dijera no. Entonces por eso era mi meta el tener una casa. Porque cuando niña yo nunca tuve nada mío. Y esto era grande. Pues era como quien dice un castillo para mí porque era importante para mis hijos y para mis hijos. Las ampliaciones las hice yo con un dinero que nos pagaron por una demanda que hicimos, una demanda colectiva. Lo que hicimos con la villa, que mi sueño era tener un baño grande, una cocina grande, con tina. Y eso lo hice. La cocina estaba acá atrás mío, a manos derechas, y el baño a manos izquierdas. Era muy chiquitito. No cabíamos dos personas dentro de la cocina porque nos molestábamos. Y el baño igual era muy pequeño. Solo teníamos ducha, no teníamos tina. Y yo añoraba una tina. Uno siempre va a estar cambiando, mejorando alguna cosa. Ahora va a ser una cocina más grande nomás. Y eso va a ser mucho más cómodo. Siempre cuando uno se consigue un mueble antiguo, uno ve en el mueble quizás todas las historias que puede tener. Y todo el cariño, la hechura, etcétera, etcétera, que tiene un mueble. Miren, siempre he visto que una casa, sea la casa que sea, al tener un mueble interesante ya la hace interesante. O sea, como que los objetos que hay en la casa la pueden subir o bajar. Bueno, pinté todo. Toda la casa, incluso lo que estaba blanco lo pinté como, no sé, para cambiar la energía, el olor, no sé. La cocina, la cambié de color, le puse cuadritos, como que la rejuvenecí un poco. El living también, le puse como más cuadritos. Otros muebles, o sea, se han mezclado cosas que son como algunos muebles que quedaron, otros que traje yo, ¿cachai? Como que eso también se ha modificado. Y el baño también, el baño visita lo pinté rosado, como cambio radical. No sé, y eso es como poner mis cositas, ¿cachai? Que son muchas menos quizás de las que había acá, pero como armar también el espacio de uno. No tengo la sensación de que es un bien para toda la vida. Más bien me propongo que sea cómodo mientras estoy, mientras lo pueda disfrutar con mi hijo. Para mí el sentido de trascendencia, por lo menos en mí, está en lo que yo pueda construir con mi familia en términos de experiencia, de disfrutar, de ir a la playa, de nosotros vamos a ocasiones a camping. En fin, mis hijos se acuerdan de mí, de que con mi papá lo pasaban bien, de que era entretenido, de que podían ir a lugares que les hicieran soñar cosas distintas, conocían amigos, tienen un buen entorno familiar, en un lugar donde hay gente que es amistosa, que es agradable, tan tranquilo, tan seguro. El adquirir esta casa para mí fue una meta cumplida, aunque todavía me faltan dos años, pero yo creo que ya lo tengo como logrado. Es mi tranquilidad. En ese tiempo yo decía, me pasa algo, mis hijos tienen donde quedar y nadie los va a echar. Va a ser como el refugio que van a tener si les va mal en alguna cosa o en la vida. O sea, no van a tener la preocupación como nosotros de tener donde vivir, porque esto ya va a estar. De lo que yo logré, que lo disfruten mis hijos y mis nietos. Nunca tuve sueños de casa mayor, salvo lo que sí siempre, siempre tuve la idea, era hacerme la casa yo. Eso fue siempre como un... un anhelo. O sea, es raro, porque no... Siempre pensé en hacer una casa yo. Y resultó, no... Ser propietaria a través de la herencia ha sido como... O sea, de partida es un regalo caído del cielo, obvio. Y ha sido como chistoso. O sea, me lo he tomado con humor igual, porque igual es medio planchoso de repente tener 20... Porque ahora tengo 30, pero tenía 29 años y sirvió en Las Condes, en una casa de 200 y tantos metros cuadrados con piscina. Es medio absurdo. O sea, no lo necesito. ¿Cachai? Yo sé que no lo necesito. Y mucha gente me ha juzgado también. Como, ¿y qué haces tú en esa casa? ¿Y qué haces tú? Y es como, sí, ¿qué va a ser? ¿Sabes qué? ¿Qué heredito se te muere tu papá a los 25 años? Bueno, eso nomás puedo hacer. Como que también ha sido como... Me lo he tomado con humor, ¿cachai? Más que con vergüenza, como de pucha civio. Es con humor. Digo, ¿sabes qué? Tengo 29 años, tengo mi casa en Las Condes y me río de la situación, ¿cachai? Y la gente que me quiere también se ríe, porque en el fondo es como algo cómico. Y bueno, es circunstancial dentro de igual una tragedia, ¿cachai? O sea, igual es trágico perder el papá joven. Y bueno, no, tampoco está preparado a los 29 años para recibir una herencia así, ¿cachai? Pero es como lo que a uno le toca vivir nomás, po. Me quedan dos años por pagar, pero dos años no es nada, porque fueron 20 años. Yo tengo 60 años y voy a tener 62 cuando termine pagar mi casa. Entonces va a ser algo importantísimo para mí, po. Yo creo que voy a hacer una fiesta gigante para celebrar un triunfo y una meta cumplida. La verdad que nunca ha sido un cuestionamiento si estoy con crédito o sin crédito para comprar las cosas. No me afecta ni me inmoviliza el tomar un crédito. No, no, yo la verdad que lo tomo como una posibilidad cierta de poder acceder a algo que de otra manera te costaría mucho tiempo poder hacerlo. Ahora, yo viví como mis papás sufrían en el fondo el tema de la propiedad de la casa. Cuando llegara el momento de pagar la última cuota y voy a tener que dejar este crédito, porque siempre lo vieron en el crédito con mucha angustia. Y no se centraron en el disfrutar lo que tenía. O sea, dado que yo he hecho todo este esfuerzo, ¿por qué no lo disfruto? Y soy contento con lo que estoy haciendo. El tema de la propiedad es un tema de la generación anterior, creo yo. No es mi problema. Yo no tengo un rollo con la propiedad. Yo siento que la propiedad es temporal. No me molesta cambiar de la noche a la mañana a una situación distinta. De hecho, yo la prefiero. Yo creo que, aparte de tener mi espacio, como que maduré más. Que antes yo vivía en la defensiva. Parecía Gato Monter, que se me acercó a lo araño, porque tenía que sobrevivir. Ahora ya no. Ahora ya no sobrevivo, ahora vivo. Bueno, vemos la importancia que tiene esta relación que se da con la vivienda. Esta experiencia de habitar y que es sumamente compleja y que tenemos que mirarla cuando vamos a hacer este trabajo de asentamiento y de asentamientos. Y para ello, lo hemos dicho, se requiere comprender el problema. Por eso analizamos estas relaciones que tenemos con nuestro espacio y con la región en la que vivimos. Se requiere la generación de diferentes clústeres, pero clústeres que no vean cuatro paredes, sino clústeres que vean la norma, pero que la entiendan en toda su profundidad para poder conseguir los recursos. Ahora, estamos trabajando ya ahora en el tema de recursos y hemos dicho que los recursos tienen un enfoque técnico, un enfoque logístico y un enfoque financiero. El enfoque técnico es para tomar las decisiones de qué vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. El enfoque logístico tiene que ver con esta idea de cómo vamos a hacer llegar las cosas que hacen falta y el enfoque financiero, pues, cuánto vamos a requerir. Y en esta sesión estamos centrándonos un poco en el enfoque técnico. Ahora, el manual nos dice que la asistencia técnica es parte integral de la respuesta en materia de alojamiento y asentamiento, porque ayuda a que las personas afectadas se recuperen, y esto lo hemos insistido mucho, por sus propios medios y mejora la calidad y seguridad de sus alojamientos y asentamientos. Esta idea de que sus propias capacidades les permitan soportarse en el futuro, pues, son muy importantes. Hemos hablado de la diferencia entre asistencia y asistencialismo y de cómo cada acción que hagamos tiene que mejorar sus medios de vida también. Y dice el manual, hay que consultar con las personas afectadas, con los profesionales de la construcción y las autoridades locales para llegar a un acuerdo sobre las prácticas y los materiales de construcción y encontrar los recursos humanos necesarios para asegurar la calidad. Hemos visto cómo cada persona se relaciona de manera distinta con su entorno, en función de sus experiencias de vida, sus historias de vida, también sus expectativas, que es lo que esperan ellos para sentirse cómodos, para construir una relación positiva con su casa y tener esta experiencia de habitar de manera positiva. Por lo tanto, hay que colocarlos en el centro y, por supuesto, esta relación positiva también involucra a veces los medios de vida, ¿no? Es decir, sus medios de vida dependen también de su terreno, de su casa y, por lo tanto, hay que considerarlo. También se requieren aspectos técnicos, profesionales y relacionarnos con las autoridades y conseguir los recursos humanos para poder hacer el trabajo. Nos dice el manual que involucrar y apoyar a las personas afectadas, al gobierno local y a los profesionales locales en el proceso de construcción. Entonces, personas afectadas, el gobierno y profesionales de la construcción son necesarios en esta etapa. Entonces, la asistencia técnica se debe contemplar desde el momento en el que se empiezan a hacer los refugios, ¿no? Y para eso, bueno, hay diferentes documentos, diferentes metodologías que hacen sugerencias para el refugio, para la vivienda, para el hábitat humanitario. Y nos dicen que hay que promover prácticas de construcción más segura para evitar las necesidades de alojamiento actuales y reducir riesgos futuros. Es decir, si todo este daño que vemos del lado derecho ocurrió por una mala práctica constructiva, pues sería ilógico que repitamos algo similar, ¿no? Y para eso también hay que visualizar si hay daños y evidentemente las viviendas que tengan daños, pues no pueden ser habitadas, ¿no? Si existen riesgos estructurales y sobre todo analizar por qué fallaron. Recordarán ustedes en la sesión pasada que algunas casas de adobe en una inundación, pues prácticamente se deshicieron y lo que hicieron fue colocar un cimiento y una base, por lo menos de tres hileras, más resistentes, que no se vieran afectadas por el agua, ¿no? Entonces, en cada caso tenemos que analizar, y esto lo tiene que hacer un especialista, particularmente con conocimientos estructurales, para identificar cuáles fueron las causas que provocaron los daños, ¿no? Y bueno, hay soluciones. Esta se las pongo porque me pareció de lo más extraña, pero también muy interesante la solución. Y sobre todo porque pareciera que no está confinada, es decir, estos son costales, son costales, este, y cada costal va, como ven ustedes, traslapado, van traslapados, y luego tienen estas piezas que son como contrafuertes, para poder detenerlas mejor, más anchos, que les dan este soporte lateral. Pero adicionalmente, este, traen un alambre por dentro, les colocan alambres por dentro, y luego le colocan una malla, una malla de gallinero, y luego un poco, un aplanado de cemento con arena. Entonces, este tipo de estructuras, si bien no tienen el confinamiento con castillos, como estamos acostumbrados, acá vemos otra, sí tienen con la malla de gallinero, y con el alambre interno, y estos contrafuertes, que son estas piezas de aquí, adquieren cierta estabilidad, que el sismo resistentemente puede ser muy aceptable. Entonces, hay que aprender de las prácticas y técnicas de construcción locales, para mejorar e innovar, en la medida de lo posible, y facilitar la transferencia efectiva de conocimientos, para promover prácticas de construcción más adecuadas. Entonces, aquí vemos cómo construían, construían prácticamente con piedra acomodada, y aquí el planteamiento es igual, algún tipo de mampostería, las ventanas en madera, y este, pero el refuerzo viene interno, y viene externo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no pegan tabiques con cemento, entonces esto es otra forma distinta. Aquí vemos la malla de gallinero, y cómo, este, pues le van colocando el aplanado por fuera, entonces colocan malla, lo recubren todo con malla, y por dentro traen, este, alambre de púas, que ese también me llamó mucho la atención, la técnica, ¿no? Entonces, hay que considerar la necesidad de contar con profesionales especializados, y de cumplir los reglamentos y normas de construcción, y cómo aumentar la capacidad técnica entre la población afectada. Es como esta es una técnica relativamente fácil, aunque tiene su chiste. Observen ustedes, estos son costales de arroz, pero observen ustedes lo cuadraditos que están, y lo derechos que están, ¿no? Entonces, esto requiere también un cuidado y una supervisión muy alta, para que, pues, no quede ahí hecho un mogote, ¿no? Entonces, estas técnicas, pues, requieren una explicación. Aquí vemos, nuevamente, un caso. Vemos cómo acomodaban con piedra, pero acá hay una cimentación bastante apropiada. Vemos cómo tienen esta especie de contrafuertes, y el techo, esto, aquí trae una cadena, esto no se ve muy claro aquí, porque ya lo pintaron, pero trae una cadena que es una pieza de concreto para, sobre ella, colocar el techo, en este caso es un techo de madera, no pesa tanto, y es un solo piso. Observen que aquí lo hicieron con un solo nivel. Y, bueno, el manual nos dice que hay que fomentar el uso de tecnologías, herramientas y materiales disponibles localmente, y sostenibles y conocidos, y contratar mano de obra local para mantener y reformar los alojamientos. Entonces, aquí vemos esto muy interesante, hombres, mujeres, trabajando con esta técnica de bolsas de tierra o bolsas de arena, y que, bueno, se va compactando conforme van subiendo, las van compactando. Entonces, aquí vemos otro caso, aquí son bolsas largas, como lo verán, ustedes son más alargadas, esto le da más amarre, más agarre, y parte del material es compactado, esto de aquí es un pisón, entonces lo van golpeando para que quede muy compactado, y, bueno, aquí vemos las mismas ventanas. Acá no se nota, pero hay unos alambres, ahorita les voy a mostrar una imagen más cercana. Como verán, esto ya es en otro sitio, estos aquí son asiáticos, estos son latinos, asiáticos, y acá tenemos personas de raza africana, son africanos. Y vemos cómo acá abajo ya vienen con el aplanado, vienen colocándole, y me parece muy interesante. Estas son bolsas más alargadas, les da más estabilidad, son más delgaditas, observan que son más delgadas, y tienen un hueco en el centro, entonces este hueco después lo van compactando, estas personas con un pisón lo van golpeando. Entonces, y bueno, en medio de esto, aquí en el centro de este canalete, traen unos alambres. Entonces, hay que ofrecer oportunidades para que participen las mujeres y las personas con discapacidad. Aquí, en este caso, observen las mujeres, acá atrás tenemos algunas damas, que están haciendo parte de los preparativos, posiblemente llenando costales con tierra, y bueno, los varones haciendo a lo mejor trabajos que requieren un esfuerzo físico un poco mayor, pero hay que considerar que todos participen. Las personas menos capaces de realizar tareas físicas pueden colaborar en actividades como la vigilancia de los terrenos, el control de las existencias, es decir, los inventarios, el apoyo administrativo, el cuidado de los menores o la preparación de alimentos para quienes trabajan en la construcción. Es decir, si bien es cierto, no todas las personas tenemos las mismas capacidades físicas, pues todos pueden aportar y, por supuesto, nadie puede quedarse excluido de los procesos. Aquí vemos cómo le van a colocar aquí, esto que ven aquí es porque aquí van a colar, aquí lleva varilla y le colocan esta cadena, esta cadena es colada, para que sobre ella se puedan colocar los techos que vemos acá, ¿no? Entonces, nuevamente, espacios amplios, aquí puros varones y estas especies de contrafuertes que le dan estabilidad a la estructura. Vemos que están por dentro también, ¿no? Entonces, son por dentro y por fuera, van colocándolos, de modo que también le den algo de estabilidad lateral. Los programas de formación y de aprendizaje pueden maximizar las oportunidades para la participación de todas las personas afectadas, las directamente afectadas y las de comunidades de acogida, cuando hay que hacer reasentamientos o reubicaciones durante la construcción. Entonces, vemos cómo esta metodología en particular, insistí mucho en ella porque me parece muy interesante, acá no se nota muy claro, pero hay cimientos, estos son cimientos de piedra, es decir, no se coloca sobre el piso, sino que trae una cimentación. Aquí vemos nuevamente el caso de una mujer acá arriba, acá vemos otra que seguramente le está pasando. Aquí vemos cómo golpea, este es el pisón. Pues con esto van golpeando y golpeando y golpeando y golpeando para darle esta forma prácticamente cuadrada. Me imagino el costal aquí, véanlo, lo tienen que acomodar con mucho cuidado y lo van aplanando, de modo tal que esto queda bastante fijo. Acá a lo mejor no lo notan, pero hay alambritos, entonces todos estos alambritos, después cuando se coloca la malla, son los alambres que vienen a lo largo. Entonces, digo, a mí como ingeniero civil me encanta porque entiendo estas condiciones de mayor resistencia a la acción sísmica, pero también la facilidad con la que la gente puede construirlo, porque pueden trabajar prácticamente todos. Hay que tener los esfuerzos de construcción de los trabajos interesados por mujeres, menores y personas mayores o personas con discapacidades, ¿por qué? Y tener mucho cuidado porque esos grupos pueden verse en riesgo de explotación sexual al solicitar asistencia para la construcción. Es decir, hay que tener siempre mucho cuidado de quienes están brindando apoyo, asistencia, recursos. Otro aspecto que tal vez no lo noten, aquí son más largos estos costalitos, ¿no? Entonces, tenemos esta variedad en la longitud que les permite tener un poco más de estabilidad. Y bueno, también hay gente ya más artística que puede hacer esto mismo de una manera distinta. Aquí vemos esto de aquí, es para que quede redondo. Aquí lo que van a hacer es como una cúpula, me imagino. Entonces, esto es lo que le va dando el radio. Y vean aquí, aquí, esto que observan es prácticamente alambre de púas. Entonces, el alambre de púas lo colocan aquí, encima le colocan otro costalito, lo van apisonando, golpeando. Y esto le da una resistencia lateral. O sea, esto es lo que le da la resistencia lateral. Luego lo cubren todo con malla de gallinero y le echan arena con cemento, como vimos, ¿no? Hay que velar por qué los programas de alojamiento permitan que los hogares cumplan o se adapten progresivamente a los reglamentos y normas. Esto sería difícil todavía en México porque no hay una norma de construcción a partir de costales de arena. Sin embargo, por lo que estoy observando, esta es mampostería con costales de arena y que, pues, muy probablemente podría cumplir requisitos bastante exigentes en materia de sismoresistencia, ¿no? Especialmente cuando se trata de programas que utilizan asistencia basada en dinero y en efectivo. Fíjense aquí, hay que tener mucho cuidado porque a la gente, yo lo vi en el año 2017, cuando vino el sismo, a la gente le daban dinero en efectivo y lo que ocurría es que la gente se lo gastaba en otra cosa. O empezaban a hacer las cosas, pero contrataban a alguien que no sabía y entonces estaban construyendo una nueva vulnerabilidad. Entonces, si les vas a dar dinero, tiene que haber asistencia técnica también, un acompañamiento que permita que, bueno, si lo quieren así redondito, bien chulo, se puede hacer también, pero particularmente hay que tener siempre el cuidado de no hacer las cosas a medias porque dar dinero no resuelve el problema, ¿no? Entonces, aquí vemos esta casa prácticamente de mampostería suelta, no está amarrado, entonces por eso evidentemente colapsó, no trae castillos, no trae nada, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es un aprovisionamiento rápido y para ello hay que ver que los materiales, cuando sea posible, se suministren de manera rápida para que puedan empezar a reconstruir ellos mismos, ¿no? Entonces, aquí vemos algo que, pues, Pintac para ser temporal. Estas soluciones de alojamiento pueden constar de componentes independientes, ensambables o un kit predefinido con herramientas de construcción apropiadas, ¿no? Entonces, nosotros vimos algunos refugios ya prefabricados, pero también se puede hacer esto de manera rápida para que tengan donde poder habitar. La elección de materiales debe basarse en una evaluación rápida del mercado y del impacto al medio ambiente, ¿no? Entonces, aquí vemos este caso de aquí, pues, los costales y a lo mejor parte de los materiales habrá que traerlos de fuera, pero la arena y la mano de obra y posiblemente el cemento hay que comprarlo en otro sitio, pues, prácticamente se encuentran en el lugar, ¿no? Aquí vemos lo mismo, nada más que aquí el confinamiento, estos tabiques están como atrapados, en medio de estas columnas, y no llevan, aquí vemos algo a lo largo, longitudinalmente, no llevan estas alambres en el centro, en algunos casos sí se colocan escalerillas o incluso alambrón, algunos alambres aquí, en medio de las filas de tabique, y esto es lo que nosotros conocemos muy comúnmente, ¿no? Lo importante es que las piezas todas queden amarradas y entonces para amarrarlas, esto de aquí, me imagino, se clavan, estos piquitos quedan atrapados, uno con otro, y tiene un efecto de adherencia, pero sobre todo, el recubrimiento exterior, cuando tú lo recubres todo con malla de gallinero y le colocas cemento, y la malla la vas fijando, es decir, no va suelta, la vas fijando, eso le puede dar un confinamiento similar a esta malla, que es más sofisticado y más conocido por nosotros, ¿no? Hay que establecer un sistema de gestión y seguimiento de materiales, mano de obra y supervisión del terreno, este debe incluir el aprovisionamiento, las compras, el transporte, la manipulación y la administración a lo largo de todo el proceso, ¿no? Entonces, esto ya tiene que ver más con la logística, pero el punto es que hay que administrar muy bien todos los materiales. Y con eso terminaríamos esta sesión y entonces, pues, ya me excedí, ah, no, sí, sí me excedí. Nos vemos más tarde en la otra reunión. No sé si hay algún comentario.